Hoy no puedo respirar, a saber que ya te vas Y aunque no te vuelva a ver, yo no me resignaré Si te pierdo siento que moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Y a donde vayas de presente Mientras tenga vida y no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy yo sienta que Díselo La clave con swing Yo sé que no vas a aguantar el sabor Aguante ese sabor Hoy no puedo respirar, a saber que ya te vas Y aunque no te vuelva a ver, yo no me resignaré Si te pierdo siento que moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Y a donde vayas de presente Mientras tenga vida y no te olvidaré Mientras tenga vida y no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy no te olvidaré Aunque hoy yo sienta que moriré Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Oh, 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 oh Ay si no tengo tu amor Eso me gusta Hoy no tengo tu amor Hoy no tengo tu amor Hoy no puedo respirar Vas a saber que ya te vas Y aunque no te vuelva a ver, yo no me resignaré Si te pierdo siento que moriré 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 De nada sirve seguirte amando De nada sirve cuando llores Este es el precio que estoy pagando No te olvidaré Y aunque sé que ella te irá Y que nada a ti te va a tendrá Yo le pido a Dios que esté en el cielo De regresar Pero a donde vayas de presente Mientras tenga vida y no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy yo sienta que Moriré Ay si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Yo siento que no respiro Ay que yo siento que me muero Ay que yo siento que desespero Ay que yo siento que yo me muero Eso me gusta Dice La clave con sí Si te gusta esa nena Cógelo Si te gusta ahora Cógelo Pero dile que agarre Cógelo Pero dile que coja Cógelo 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 ¡Oye! ¡Vamos al medio! ¡Prende! ¡Diferente para el oyente! ¡Y fácil para quién! ¡Para el bailador! ¡Suda! 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 ¡Eso me gusta! ¡Aguanta acá! ¡Aguanta ese sabor! ¡Adiós! ¡Máme a lo tuyo! ¡Dame hombro! ¡Vamos al medio! ¡Para los arcas llegamos! ¡Va el bailador llegó! ¡La clave no suena! ¡Eso me gusta! ¡Frende! ¡Frende! ¡Moriré!